No hay consuelo, ni explicación, el peor del oculario ha terminado Se va mi alma y mi niñez, junto con los recuerdos En dos años han pasado, aguanto el llanto de mi ser Mi alma, canchada, no quiere entender Que no hay esperanza de todas, porque me recuerdo de aquel momento que maré en mí Para siempre, agarraré una vida junto a vos Mi ilusión se quebró mi corazón No aguanto Mi ilusión se quebró mi corazón Y en mis brazos, sin el estrozo, con el arco de la mano Y ya estoy en silencio, son las palabras, viva, triste, adiós Te prometo, no es tan triste, porque terminó de dormir Ni tu presencia, por mí no, con el que no va, golpe de cristal Ni tu presencia, por mí no, con el que no va, golpe de cristal Gracias, ya está Con el punto de denuncia